¡Escándala! 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 ¡Ya llegó Miguel! ¡Escándala! 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 Oigan, pues mientras que Belinda estaba en Navidad, beso y beso con Cristian Nodal, y abriendo regalitos y todo, pues que el SAT gira un comunicado en el que dice que Belinda se tiene que presentar en los próximos días a declarar porque debe más de 7 millones de pesos. ¿Qué? Y si no lo hace, puede ir a la cárcel. ¿Cómo es posible que Belinda no tenga un buen despacho de contaduría? ¡No te preocupa! Seamos sinceros, 7 millones de pesos para Belinda es una cuarta parte de un concierto que haga. O sea, no es nada. ¡Mira! Súper fácil, que le pida la factura del anillo al novio y está en la mesa. ¡Mala! ¡Yo te voy a conseguir un montón de facturitas! Acabo de poner gasolina y puse 300 pesos. Oye, pero un comunicado publicó, pero ¿a poco el SAT saca? No, al comunicado público no. Al comunicado se lo hicieron llegar a ella. ¿Y cómo llegó hasta aquí? ¡Claro! Oye, pues resulta de que ella, pues hasta del taco se le atoró tú el papo. ¡Claro! Ay, ¿por qué Navidad? Yo creo que el que se le atoró con Nodal, no creo que se le va a pagar. Oye, tiene pocos días para ella presentarse. Sí, sí, sí. Ella, si no se presenta, puede ir a la parte. ¿Pero será el año que entra ya o tiene que ser el año? No, tiene que ser antes de que termine el año. Así es. Nada más le pica así, transferencias rápidas, 7 millones. ¡Tan, tan, palomeado! Y aparte yo estaba leyendo que no es la primera vez, ya en el 2012, 2011 ya le han sucedido. Pero mira, ella no se puede preocupar porque si hace un concierto junto con Nodal, lo sacan. ¡No, hombre! ¡Más fácil! Mira, más fácil que le pida ayuda a Laura Bozzo de cómo le hizo. ¡No! ¡No, no, no! Lo que sí es que si lo debe, que lo pague. ¡Eso sí! ¡Pague! Oiga, ¿pero quieres saber qué famoso sí dice que se va a dedicar a la carrera de autos? ¿Tú? ¡Bien! No se los digo. ¡Y Genito nos deja con la ayuda del escándalo! ¡Vamos con Quique!